El baile flamenco tiene un fuerte componente de emociones, algo que se ha llamado el duende. Desde el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada, una investigación lo ha medido por primera vez de forma científica, utilizando imágenes térmicas. Como el flamenco tiene ese componente emocional, si quiere, o espiritual, tan característico que es el duende, y que hablan de él, tanto gente que canta en flamenco, como que toca, como que baila, queríamos ver si eso se podía captar de alguna forma. Las bailahoras del Conservatorio Profesional de Danza de Granada que participaron en el estudio experimentaron un descenso significativo de la temperatura de su nariz y glúteos, algo más de 2 grados. Un marcador que determina, según los investigadores, una mejor comprensión emocional del flamenco. Los cambios térmicos parece que no son solo una cuestión psicofisiológica, sino que la emoción y las partes más cognitivas pueden estar teniendo algo que ver en que nos cambie la temperatura. Poder aportar a la ciencia la danza me parece súper interesante. La temperatura en el cuerpo, cómo va cambiando con los ejercicios, fue interesante. La huella térmica del flamenco está relacionada con la activación de diversas áreas cerebrales, habilidades técnicas, empatía y duende flamenco. Para nosotros, conocer cómo procesamos las emociones nos parece más que suficiente, porque eso es lo que posibilita que luego podamos trabajarlas de cualquier otra forma. La ciencia muestra una de las caras de ese duende que García Lorca definió como poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica.